hola mis queridos amigos bienvenido de nuevo a mi canal es un placer estar de nuevo con ustedes espero que hayan pasado una felices pascua hoy el vídeo que le traigo es acerca de los efectos que puede tener la luna llena en nuestra vida ahora mismo estamos pasando por lo que llaman una luna rosada que lo cual no es rosada en realidad y la nombraron luna rosada por una rosa pero en realidad si usted mira la luna no la va a ver rosada simplemente es una luna llena lo que sí he notado es que la energía de esta luna llena es más fuerte que otras yo soy muy sensitiva a la energía de la luz de la luna llena y sé que muchos de ustedes también estarán experimentando ahora mismo un remolino de emociones dentro de ustedes y esto es causado por esta luna llena la luna hasta se puede ver un poquito más bajita que lo normal cuáles son los efectos que puede tener la luna llena en nuestra vida especialmente esa persona que somos sensitiva energía bueno la luna llena puede causar confusión mental puede causar hasta que una persona se sienta con coraje molesta irritada todas estas cosas y no afectan por la luna llena y muchas personas piensan que no que la luna llena no afecte nada pero sí yo soy una persona que puedo testificar que a mí la luna llena me afecta hay veces que no como lo digo hay veces que la luna no es tan no manda esa energía tan y tan fuerte como en otras ocasiones como a veces cuando sucede con los eclipses pero esta luna llena le está afectando a muchas personas emocionalmente hay personas que pueden experimentar momentos de tristeza y de control emocional con deseos de llorar y cambio de emociones un momento sienten deseo de llorar otro momento sienten coraje y se sienten irritado por nada por la cosa más sencilla y todo esto viene por la luna llena como manejar esta energía como podemos controlar esta energía que no hace sentir tan y tan incómodo lo más importante uno tratar de relajarse lo más que pueda evitar si usted es sensitivo a la energía evitar estar en grupo de personas porque aparte de la energía de la luna llena y también estar rodeado de la energía de otras personas eso puede hacer que aumente nuestra incomodidad aumente nuestra irritabilidad y todas las emociones que en ese momento estamos percibiendo entonces es preferible tratar de mantenerse lo más tranquilo que uno pueda y meditar la meditación es muy buena para calmar esta energía tan incómoda que muchos están percibiendo ahora mismo los mantras son muy buenos para quitar el enfoque de esta energía que lo atormenta y lo incomoda y que va a seguir hasta abril 8 así que no queda unos cuantos días para poder controlar esta energía no puede afectar la luna llena en la concentración en el enfoque también puede sentir pueden sentir dificultad logrando el sueño dificultad y sintiéndose en control de ustedes mismos y quiero que entiendan que esto no es nada que le está sucediendo esto tiene que ver con esta luna llena del mes de marzo 31 hasta abril 8 después de ahí ya volvemos a tomar control de nuestra vida control de nuestra mente y de todo lo que tiene que ver con nosotros mismos que si alguno de ustedes está experimentando y estos síntomas me gustaría escucharlo me gustaría saber lo que están sintiendo en estos momentos en esta parte del mundo que estamos pasando por esta luna llena que bastante incómoda que es si han tenido algún síntoma relacionado con esta luna llena me gustaría que lo pusieran abajo para yo leer sus comentarios bueno espero que este vídeo lo ayude a saber lo que está pasando alrededor de ustedes ahora mismo emocionalmente mentalmente y físicamente si les gustó este vídeo no se olviden de darme un like compartir y suscribirse a mi canal dios me lo bendiga y luz y progreso para todos